Tóxica al día de mi funeral Es de verdad, Johan Es de verdad Para empezar ¿Qué hacen acá tus pinches amiguitas? Luego esa viejosita Que según tú Nada que ver Ay no, ¿qué no te gustaba? ¿Y qué hace aquí en tu funeral? Es que no lo que... Y todavía la muy pinche pendeja canta Hasta un con recorre En la curva de estos labios ¿Sabe? ¿Sabe que se cree? Si yo soy tu novia No me he hecho que se largue acá Pero es que usted no cambia nada Hasta muerto Se las quiere dar de morrongo Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me vas a perder ¿Me oíste? Me vas a perder No te voy a llevar flores A tu pinche tabú Cuando estés allá No me vas a temer ¿Me oíste? No me vas a temer Tanto tiempo aguantándome Y se muere Y me toca que se quiera aguantando Claro La pendeja Porque así Me gusta la cara siempre De pendeja ¿Sabes qué? No me voy a quedar con las ganas Te voy a desbloquear el celular Porque me doy cuenta De todas las cosas que me has hecho Y tenemos problemas A ver, a ver Ahora sí ojo Ahora sí ojo Que le voy a desbloquear la cara A ver, yo Y con la Laurita, ¿no? ¿No que no? ¿No que no? Pero ¿sabe qué? Yo de esta me voy a desquitar ¿O yo? ¿Qué dijo? Solamente usted Pone los cuernos y ya Y yo no puedo Pues fíjese que a mí también me miran Le voy a dar la oportunidad al vecino A ese que a usted le cae mal ¿Cómo la ve? Para que no pueda descansar en paz Ya, Giselle Por lo menos déjeme descansar en paz Tras de ladrón bufón Ahora yo soy la que tengo la culpa Y ahora me vine a gritar a mí Sabiendo que soy yo la lastimada Por favor, que alguien la saque Tóxica No, 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 no ¡Aquí te voy a quedar mi otro!